Mira cuando se está pasando de voltearse la primera vez, se hace así de blanca ¿Te fijas que tiene otro color? No está cocida O sea, se ve diferente el cocimiento, mira ¿Ves? Porque se seca la masa Entonces no se tiene que secar Échale mi vida, échale mi vida Gracias Ya grabé las instrucciones también Tortilla Tortilla de tequepex pan Andale, ahora si le diste más ¿Por allá con el cal del sol? ¿En la hermandad? ¿En la hermandad? ¿En la hermandad? Con el médico A pesar del becerrito Veamos la técnica de apurada Eso Eso mi vida, ya no me vas a torter mis tortillas diario Ahora para que sean gorditas No necesito una teca buena Nada más teca buena Porque la de la carne fría sabe de carne fría Yo compro una cremería porque está blanca No Ya está ahí, se te va a pasar Ya te va a pasar Álale, juzgamos Ay, es que si no se te va a pasar Todavía se quema Ay, disculpen Ya está Para los villitas Lo más importante Es la inspiración Y con ella O sea Es que vas a tener que usar la Aquí esperando a que salga la tortilla Unas palabras Unas palabras Unas palabras Me da pena Mi abuela esperando su tortilla A ver a que hora sale Ay, se te andaba haciendo blanca Se te andaba haciendo blanca Con la pasadita que se le quedó ahí Ay, en una casa a veces le digo Agárrate una palita hombre Que no estés batallando A veces agarra una cuchara Un tenedor No más que le digo A veces las cucharas nomás Una palita ¡Tarán!